Gracias. Estoy aquí porque quiero entrevistar y tener el honor de entrevistar muchas veces ya que hemos tenido la oportunidad a un tocayo que tuvo una excelente iniciativa que tiene que ver con gaming y estoy hablando de Rafael Rodríguez, Rafael de Tocayo, bienvenido nuevamente. Gracias por la invitación. Y por primera vez que te conozco a Gaming Live. Así mismo es. Gracias por la invitación. Mira, antes de comenzar, porque quiero felicitar y quiero hablar de la iniciativa que tuviste, te voy a dar las gracias a Aeronet Broadband que nos provee el internet para que este live se dé a cabo. Y a WebNeticos Internet Studios que es donde estamos grabando y transmitiendo el programa donde se graban todos los programas y se transmiten todos los programas de criticólogos. Rafa, tengo que felicitar porque Level Up inicialmente iba a estar solamente un mes y por lo que vi se extendió hasta mayo. Cuéntanos. Bueno, tuvimos la suerte. Era un proyecto experimental de un mes. La acogida fue bien positiva. El feedback de la gente fue muy bueno. Y pues nada, son los primeros a enterarse así, pues, a través de ustedes. De que vamos a estar no solamente hasta mayo, vamos a estar extendidos. O sea, que no es hasta mayo. Es más allá. Un año completo. ¡Guau! Para los que no saben, y como bien dice la camisa, este señor es el productor de House of Fobia y también el productor del evento de Mayagüez, el Epicong. Este, ¿cómo, cómo, ya estoy en un alberte canal de Comprayan, como están viendo aquí en la pantalla, pero ¿cómo fue que surgió? ¿De dónde fue el genesis del Level Up? Pues mira, todo comenzó dentro de lo que fue Epicong. Nosotros tuvimos un esfuerzo alterno de lo que nosotros tenemos género de películas. También tenemos, ofrecemos todo para lo que es los fanáticos, pero hicimos un área para lo que es los fanáticos del gaming. Y ahí, pues, empezamos a experimentar. Luego, en lo que fue House of Fobia, pues, tuvimos la oportunidad de hacer un, dentro de las atracciones, hacer un pequeño área de videojuegos. Bueno, con la, pues, la necesidad que había por el paso del huracán, nosotros hicimos esta área, pues, para poder subirle los ánimos al público, tuvieran un lugar donde pudieran hacer algo diferente durante la situación. Y funcionó de buena manera. Ya cuando al finalizarse House of Fobia, pues, surgió la oportunidad de estendernos un mes más. Pasó ese mes, que fue durante la época navideña, y ahora estamos con esta nueva noticia de que podemos, pues, pudimos extendernos un año dentro de lo que es el mismo local, allí en Plaza de las Américas, frente a los cines. Excelente local, o sea, excelente posicionamiento. Sí, es muy bueno, tiene obras extendidas. Y, en adición, pues, esto nos permite hacer muchas cosas nuevas y cosas que a lo mejor un mes no nos iban a permitir hacer. Y, pues, nada, dentro del transcurso hemos conocido mucha gente buena, mucha gente dentro de lo que es la comunidad de gaming, de todo tipo, o sea, de familia, pero también gente que toma esto bien en serio y que, de verdad, fue un proyecto bien chévere y, pues, estamos en eso. Las veces que he podido pasar por allá por Level Up siempre está fuleteado y, pues, yo quiero que tú le hables a las personas a la cámara. Los que no han tenido la oportunidad de ir, yo he visto las filas para entrar, para comprar boletos. ¿Quién es el target audience? ¿Qué es lo que te está apareciendo en Level Up que tú quieres que la gente sepa para poder llegar? Pues, mira, esto pretende ser un área en común donde todo tipo de personas, todas las edades, todos niveles de lo que es gusto. Pues, está el pro gamer, pero también queda espacio para la persona que no necesariamente tenga full time en esto de gaming y en adición también a familias, padres, niños. O sea, que en realidad esto es para toda la familia, pero también, como le decimos, le dedicamos tiempo y recursos para lo que es el pro gaming, torneo, no solamente eso, sino también buscar todo lo que está ocurriendo nuevo y, en adición, pues, también todo lo que pasó antes, porque, pues, tenemos un área retro, el look del sitio es medio retro, pero también tenemos mucho de lo que es la tecnología, las últimas consolas, los últimos ofrecimientos en videojuegos y, nada, y así mismo estamos en búsqueda ahora de nuevas ideas, de cómo refrescar el concepto y ver... La idea es poder satisfacer a todo el mundo, o sea, que todo el mundo se vaya con un buen trato y estamos trabajando en calendario. La idea es tener mensualmente actividades, pues, para todos los gustos y todas las comunidades, no importa qué tipo de juego... Pues, te iba a preguntar exactamente eso ahora, te me adelantaste. Ya que tienes tanto tiempo que cubrir, tienes este, este, obviamente, el año completo, básicamente, ¿qué podemos esperar todo este año de Level Up? ¿Qué tipo de eventos podemos esperar ahí? Mira, esto está pasando bien rápido, pero, nada, tenemos un equipo de trabajo bien bueno y que están, estamos prácticamente desarrollando muchas ideas y también estamos escuchando el feedback del público, lo que la gente quiere y en base a eso, pues, estamos creando un calendario donde van a poder esperar muchas cosas, desde torneos, como les dije, música en vivo, esperamos tener también, tener bandas, tener DJs, o sea, la idea es que va a ser un spot donde te puedan divertir de diferentes maneras, pero que todas las personas compartan, no importa, allí prácticamente le damos la bienvenida a todo el mundo y igual el lugar es bien flexible, el concepto es bien flexible, la idea es que la gente se sienta a gusto, cómodo y prácticamente no sabemos lo que es decirnos allí. Y allí, toda la idea que viene, si vemos que podemos hacerla, la trabajamos. Para cerrar, te voy a hacer dos preguntas, tú decides si puedes contestar algo o preguntar algo o no, ¿qué pueden esperar de Hausofobia para el 2018 y regresa, Epicón? Pues, mira, lo que es Hausofobia es algo, un proyecto que le tenemos mucho cariño, llevamos este año para el sexto año, siempre, pues, súper agradecidos de ustedes que siempre... Desde el primer año hemos tenido el apoyo de ustedes y, pues, prácticamente de los primeros lugares que... Donde se vio esto fue a través del lente de ustedes y, pues, nada, ustedes van a ser los primeros a enterarse. Cada año queremos como que subirle el bracket a lo que hacemos. Nosotros mismos nos obligamos a que no volver a hacer lo que hicimos, sino simplemente buscar, escuchar y mejorar el concepto. Siempre cambiamos el concepto, es algo nuevo, sería nuestro sexto año. No puedo dar detalles, pero sí, siempre nos gusta buscar ideas nuevas, experimentar cosas que nadie haya hecho, para entonces traerle cosas bien, bien divertidas a todo el mundo. En cuanto a lo de Epicón, podemos decirle que estamos en todos los planes, estamos desarrollando todo lo que es el proyecto porque queremos volver este año. La gente, el apoyo para el primer año, el año pasado fue muy bueno y, nada, nos están pidiendo que volvamos y estamos en eso, estamos en el desarrollo para pronto darle los detalles. Para finalizar, ¿cuál es el costo de entrada para Level Up? ¿Y cuáles son los horarios? Level Up, ahora que estamos en, como que dice, extendidos, vamos a estar abiertos de miércoles a domingo. El precio regular siempre fue 12 dólares y tenemos unas promociones, unas ofertas que de miércoles y jueves, fijo, va a ser lo que es el pase de juego a 8 dólares. Nice. Eso, lo bueno es que eso te permite tener unas sesiones de juego, lo que son pantallas gigantes, las consolas modernas, los últimos juegos que hay en la avenida, pero también tenemos un área bien chévere porque hemos estado recopilando todas las consolas retro con un sinnúmero de juegos por consola, donde eso te da acceso ilimitado a lo que es esa parte de la nostalgia. Y de verdad que ha sido bien sorpresivo porque a la gente le ha gustado mucho. En adición, pues tenemos otras cosas, tenemos concesionarios, vamos a tener exhibiciones, vamos a estar buscando cosas nuevas porque la idea es que se convierta en un punto de encuentro para toda la comunidad. Y estamos, pues, lunes y martes estaríamos cerrados. Cerrado lunes y miércoles, lunes y martes estaríamos cerrados, de miércoles a domingo. Exactamente. ¿De qué hora qué hora? Desde las 11 de la mañana hasta horarios del mall. Es probable que estemos 9 y dependiendo de eventos especiales, pues tendremos horarios. Por último, para más información, ¿dónde pueden conseguir las redes sociales? Tenemos una página hasta el momento para lo que es Level Up. La buscan Level Up PR. Ahí entonces nos siguen y ahí próximamente van a estar enterándose porque vamos a estar posteando los calendarios de todo lo que viene. Todos los torneos que viene por ahí, lo que sea. Torneos, exhibiciones, actividades. Todo lo que está pasando, ustedes lo van a estar viendo a través de eso. Y nosotros vamos a estar compartiendo esa información porque ustedes se enteren también. Así que, Rafa, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No te me vayas que, mira, teaser, lo que viene ahora es una tremenda comparación entre lo que es el 4K de Xbox One X, el Scorpio Edition y el PlayStation Pro, que es una de las preguntas que más nos han hecho en los comments y en el inbox. Así que el próximo Live que viene ahora mismo, rápidamente, yo me voy a ir al área que a mí me gusta, que es Backstage, a agregar con los adaptores y en la producción y voy a darle el micrófono a los muchachos de GAMING LIVE para que con un invitado especial que tenemos, que es un conocedor de tecnología que lleva 15 años en la industria, va a estar aquí con nosotros y nos va a ayudar a estar con esta presentación. Así que, Rafa, yo espero que te puedas quedar con nosotros aquí para que veas la conversación. Y muchas gracias por aquí nuevamente por la entrevista. Gracias. Así que, no se vea nada, que seguimos aquí en esta próxima edición de Critical Role Gaming Live. Gracias. Gracias. Gracias.